Ok, buenas tardes o a cualquier hora que vean este video, hoy estamos con la discoteca de moda, vinieron a darnos una pequeña entrevista y enseguida van a estar en el foro sin prolet, haciendo lo mejor que ellos saben hacer. Esta entrevista chicos, la verdad es algo diferente, nada tiene que ver con, repito siempre lo mismo porque a mí no me ha gustado las entrevistas que te preguntan equipos y eso, yo creo que ahorita todos, así tengas 500 luces y mil bocinas de nada nos sirven, la neta es que todos estamos pasando por lo mismo, hasta yo que soy jalacable me pusieron a hacer entrevistas y no me pagan más, entonces pues está cañón. Les vamos a presentar el lado humano de la discoteca de moda en México que se llama Escándalo. Son ciertas preguntas que les vamos a hacer, siempre ha sido una sola persona, ahorita son tres, pues yo creo que las van a tener que contestar tres, un poco más rápido nada más y ya digo, normalmente siempre entrevistamos a una pero sabemos que las discotecas es un locutador, un DJ y él no sé a qué vino. ¿Tú por qué estás aquí? Te conocemos todos mucho, sabemos que eres Leobardo Castelán, pero ¿qué es realmente tu función en el escándalo? Bueno, buenas tardes a todos, la función de Leobardo Castelán es más detalles técnicos del sonido, el DJ puede estar trabajando pero hay fallas en iluminación, en audio y uno va a hablarle a las personas, ¿sabes qué? Hay que corregir esto en el momento, siempre debe de haber alguien atrás de todo para que todo funcione. Yo pensé que nada más eras el que cobrabas porque… No, pues o sea, es depende, ¿no? También haz de cuenta que hay veces que nos toca tocar una fiesta, una fiesta y a mí me dicen, ¿sabes qué? Tú ponte las cumbias de lo que yo voy a hacer otras cosas. Ok, ok. O sea, todo… Sí, 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 tenemos ahora sí que cada quien sus responsabilidades. ¿Y Leobardo por qué sabes mezclar? No mezclar, pero sí poner la música. Una cosa es mezclar y otra cosa es poner la música. Sí, sí, todo, yo pongo música, pero él es DJ. Sí, él es DJ profesional. ¿Y por qué tú no? Por gusto, ¿no? Es gusto personal. Haz de cuenta que yo sí me dices, ponte un bloque de rock y yo te lo sé mezclar. Ah, ok. Es muy diferente… No, entonces sí eres DJ. Ok, yo sé poner música, pero dime, ponme un bloque de rock. Yo no sé, yo medio ahí le pongo, pero no, entonces sí sabes mezclar. Sí, hasta norteñas, cumbias, hay que saberlas también. Ah, sí, 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 claro, sí. O sea, no, tampoco no somos tan alejados de la… sí sabemos sacar una fiesta, ¿no? Ah, bueno, entonces sí eres DJ, porque no, o sea, aquí hay un sonido de casa que se llama Pocas Cosas y le tienes que ir a poner tu play a las cosas porque él no sabe así cambiar una canción de otra. Así sabe. Nos hemos aventado, haz de cuenta, él se puede ir a cabinear y yo me quedo y yo saco la fiesta, o sea, no hay ningún problema. Ok. ¿Y de locutor no te gustó? No, de locutor no. Ahí sí nos da más pena. Sí hemos hablado, pero sí, un poquito más. Sí, porque mucha gente… Mira, estas preguntas se basan porque ponemos una encuesta a la página. ¿Qué le gustaría que le preguntáramos? Escándalo. Y mucha gente… ¿Y por qué esas cosas? ¿Y por qué estos poderes? Y eso, o sea, la verdad agarramos las preguntas como más sencillas y que realmente a lo mejor no sé si te las hayan hecho. ¿Por qué Leobardo no es DJ o por qué no toca en el escándalo? ¿Por qué Leobardo no es el locutor siendo el dueño, no? O sea, ¿por qué? Entonces, bueno, esas son las preguntas. Para la persona que pidió esas preguntas, pues esta es la contestación de Leobardo. ¿Por qué no es ni el DJ ni el locutor de escándalo? Yo creo que cada quien dice, tienes función, DJ, el locutor y tú eres la parte técnica, lo que echa a funcionar todo lo demás, lo que está atrás de la consola, ¿no? Ok, ok, muy bien. Yo sé que vienen de una dinastía grande de discoteques, de… Como Montarbo, Venancio Castelán, saludos, en paz descanse Alberto, creo que dejó un legado muy grande y la verdad hemos visto… Yo vi una transmisión de… así se llama, la verdad no tomé mucha atención quién era, pero decía Albert Wan, la transmisión. O sea, tenían muchísima gente, como 800 personas llegó la transmisión, yo estaba viendo y… Lo único que reconocí la verdad de todos era el DJ Balón, que es amigo de nosotros y lo reconocimos y sí, o sea, yo creo que Alberto dejó un legado muy, muy grande. ¿Qué opinas de esto, amigo? Fíjate que sí, Alberto fue muy querido por toda la gente porque pues hacía las cosas muy bien, la verdad. Él trabajaba muy bien la música, ponía la mejor música, la mezclaba muy bien, entonces pues tiene sus seguidores fieles, ¿eh? O sea, él no lo cambia, aunque esté, o sea, en otro lugar. Que no esté, yo creo que… O sea, lo siguen admirando, o sea, se ve en las redes como, este, hablan de él. Yo no, yo no sabía, pero también no sé, es pregunta, porque la verdad no quiero… que yo dije no. ¿Que tocó con Patrick Miller? Sí, muchas veces. Fíjate, yo no sabía y oí un comentario en la transmisión, ¿no? Le digo, no, sí, es que Alberto tenía un nivel. Ok, está chido. No, pues esto tocaba con Patrick Miller. ¿Cómo crees? Yo no sabía. Alberto, este, a las artistas llevó a su base de Patrick Miller. O sea, este, Alberto tenía contacto con artistas, este, se puede decir artistas de hardstyle. Ok. Hardcore. Y, este, o sea, muy conocidos, muy conocidos. Y, este, por decir, este, Patrick Miller no tenía a lo mejor el contacto. Él tiene contacto con Tecno, High Energy, así que cada quien tiene su… Sí, su ramo, ¿no? Y sí, este, Alberto sí era más, este, reconocido. Y por los DJs, este, por decir de Headhunters, todos ellos, es muy reconocido y lo recuerdan mucho. Sí, sí, sí. O sea, en ese tipo de música. Ok, muy bien. La verdad, este, yo cuando lo escuché yo no lo creía, ¿no? Y sí me metí al YouTube, puse Alberto Castelán con Patrick Miller y dije, ay, güey, y hace algo que, pues, la verdad, lo sabes tú. Pues, te voy a comentar una cosa por decir el… de los éxitos de Albert Wan. Fue el que organizó el evento de… en el toreo de Patrick Miller y Albert Wan. Ese evento es recordado por… Fue un video que decían que no iban a meter gente y metieron muchísima gente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y tenemos más de 5 mil, o sea, y dice, creo que le da agradecimientos a Alberto, muchas gracias Alberto por no sé qué, bla, 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 y los dejamos con Albert Wan y él empieza a tocar. Entonces dije, ah, no manches, esto sí, sí, es cierto. Digo, ¿quién no conoce a los sonidos discos grandes, no? Patrick, Paul y ese tipo, o sea, si te dicen, es que él tocó con ellos, o sea, sí, a mí sí me dio mucha curiosidad y yo sí me metí a investigar. ¿Por qué Escándalo? ¿Por qué el nombre de Escándalo? Escándalo es un, este, una disco de Barcelona, estamos hablando de los noventas, esa, esa, este, disco generó varios, este, acetatos, varios discos de vinil y de ahí, este, haz de cuenta que el logotipo es parece, se puede decir que el 60%, nada más le agregamos unos óvalos, algunas cosillas para el cambio. Haz de cuenta, el nombre de Escándalo fue, este, yo trabajaba con el nombre de Escándalo, con Alberto, pláticas y, este, vamos a echar a andar esto, yo trabajaba con él, yo me quedaba a cargo de unas cosillas, él se aventaba otras y, este, ¿cómo te diré? Trabajaba ya el sonido de Escándalo, no teníamos el equipo, pero sí, este, teníamos amigos que nos decían, ¿sabes qué? Llévate estos, este equipo para cubrir en el café, en el café los eventos, los primeros eventos de Escándalo. Ya Escándalo cuando salió al 100%, ya fue cuando, fue con, ya, pues ya el nombre ya era de nosotros. Él no lo cedió, ahora sí que… Por lo que entiendo, lo que he visto, porque sí, los busqué y sé qué onda, creo que toda la dinastía castelán deriva de Montarbo. Montarbo, luego Alberto, luego Escándalo. Y en el gusto de la gente, por lo que yo he visto, siempre ha sido… Y le pegaron al eslogan, la discoteca de moda, y siguen de moda, y donde quiera que vean. Yo he visto más discotecas y bajan, suben, bajan, pero ustedes tienen un nivel, es lo que platicaba con Spider. Sonido de rock and roll, Spider. Sonido de disco, Escándalo. O sea, no hablemos de, por ejemplo, vuelvo a repetir, Patrick Polly, pero son otra onda, la neta, son otras cosas, ¿no? O sea, no tienen… Otra cosa muy grande ya. Sí, eso es algo que, no, o sea, tienen su gente como Alberto, ¿no? Mira, te voy a platicar yo lo que… Hubo una entrevista pasada y fue muy, este… Nadie me criticó ni nada, cada quien ahora sí que lo que dice, ¿no? Yo sí dije, yo quiero aventarme un tiro con vacancias, así lo dije, yo lo dije. Profesionalmente, ¿no? Espérame, espérame, pero estamos hablando de equipos, de música, de ambiente, de… Tocando. Tocar, tocar, tocar. Ellos son mis amigos, su familia. Ahora sí que todo, todo, todo. Mucha gente lo toma como que les tengo… No, neta que son mis meros amigos. Yo lo que quiero es un evento y como tú dices, demostrar que no se necesitan luego a veces tantas luces, tanto un buen locutor, un buen DJ. No, 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 todo es este… Ahora sí que el espectáculo, ¿no? Sí. El espectáculo tal vez se puede dar en que la gente baile, que brinque con menos cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú, es como… Yo vi tu entrevista de sonorámico y claramente se lo dijiste, tú con poquitas cosas haces esto. Es algo parecido, ¿no? Que lo conozco, le dije, señor, yo creo que usted con una canción así le pongan cien bocinas, con una rola usted le va a dar en la madre a quien sea. Y así me ha pasado con varia gente y le pregunté de Vive Latino, recordando esa entrevista. Le digo, señor, nos preguntó que era un vive. Le digo, señor, es algo impresionante que ni se crea, es un mar de gente. Y le digo, usted es sonidero, va a tener cien personas, pero la gente conoce la música y se van a ir. Y dicho y hecho, o sea, el sonidero iba a pagar su boleto, pero lo iban a ver a él. Otros norteños estaban bailando ahí, o sea, ese es lo mismo, ¿no? Regresando a lo que dices de la entrevista, sí, sí fue muy sonada. Dices que nadie te criticó. Nosotros sí te criticamos porque nosotros la publicamos porque Vacancy es cliente de nosotros, Escándalo es cliente de nosotros. Entonces, estaba platicando con los de aquí, ¿eran qué? ¿Activa Radio? ¿Activa Radio? Son activa. Son activa, son activa. Y entonces le digo, ¿qué onda, güey? Vamos a hacer el evento, vamos a hablar con ellos dos. Aquí se van a meter 50 luces y 5 metros de pantalla para los dos. Vamos a dejarlos que se den en la madre aquí, trabajando. Le digo, güey, vamos a invitar a Vacancy y Escándalo. Si Escándalo está pidiendo que trabajen, pues ahorita no hay forma de trabajar en lugares grandes y con sus equipos. Vamos a hacer una transmisión Vacancy-Escándalo y como quiera, pues es publicidad para todos. Y pues ahí no hay que un perdedor y un ganador. O sea, al final que gana es la gente, ¿no? Y pues no es tanto que tengan tantas cosas o menos, pero la verdad, pues aquí que vengan a tocar los dos, ¿no? Platicamos con Vacancy y lamentablemente creo que no tiene chance o no sé qué onda, qué más se dediquen a trabajar. Porque creo que rentan también equipo. No han tenido chance, pero estamos en pláticas de armar una chambita ahí con Vacancy. Y yo creo que ustedes, si yo les digo, les decimos nosotros aquí en el foro, no creo que nos digan que no, estaría chido, ¿no? Algo que se ha llevado a una punta. Porque sí, digo, a lo mejor tú no viste las críticas que tuvieron la gente normal. Porque mucha gente dijeron, es que Leobardo estaba pedo. ¿Y por qué pedo no sé qué? Digo, está chido. A lo mejor pedo se te salen las cosas. Jamás yo escuché en tu entrevista o en lo que estaban haciendo los de Activa que inventaras la madre o una grosería, ¿no? Le digo, fue algo que le salió, güey. Y pues es algo que él trae y quiere aventarse un tiro trabajando. Te puedo decir una cosa. Si yo, yo por decir, veo Vacancy como competencia. En el momento Albert One, en el momento Montargo. ¿Por qué? Porque yo digo, si me aviento algo bien y quedo bien con Vacancy, pues ya, por decir escándalo, ni modo que le voy a tirar un sonido más chico. O sea, yo trato de alguien del nivel, ¿no? O sea, estamos hablando de nombre, ¿no? Yo tampoco no puedo decir, me voy a aventar un tiro con Paul y con Patrick. Porque tampoco es lo mismo que ganan ellos que lo que gano yo. O sea, desde ahí hay una diferencia muy, este... Es lo que a mucha gente le explico. Yo te puedo decir, tengo un gusto personal entre esos dos, por uno. Sí. Y yo lo he hecho público y mucha gente que es seguidor del otro me tira. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo no vas a apoyar a este? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, pero es gusto mío. O sea, es mi gusto. Sí, pero realmente es lo que a ti te guste, ¿no? O sea, y yo creo que la transmisión se conectaría a 50 personas y va a haber 50 vacances y 50 escándalos. O sea, está bien, es tu gusto, ¿no? La verdad es, nosotros lo hemos visto, lo que platicábamos hace rato es frescura. O sea, ¿quién hace saltar más? O sea, no sé, yo he visto transmisiones, bueno, en videos en vivo donde hasta las chavas se quitan el brasier y son eventos que no voy a decir de quién son, pero ahí se ve qué onda, ¿no? O sea, digo, no estamos hablando mal de Nelly, solamente es un comentario, pero sí, ahí se ve como quién rifa, ¿no? Se puede decir. En música, a mí en lo personal, yo no conocía el hardstyle y no le tomaba sentido hasta que me encontré un disco entre mis cosas, me lo enseñó DJ Saucedo. Y me digo, ¿qué pedo con esto, güey? O sea, güey, no le entiendo. No, güey, son productores y ya me estuvo explicando qué era el hardstyle. Y yo dije, ay, güey, o sea, si hay algo atrás, no nada más ponle el sub y ch, 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 ch. Dije, no, güey, sí, está cabrón es estos güeyes. Y sí, vi los conciertos en Alemania, así, no, no manches, otra onda, ¿no? Y yo veo esos. En Holanda. Y hay eventos que aquí los ponen y chale, ¿qué onda, no? Y si lo ves, lo baila pura gente extranjera, puros extranjeros. Y fíjate la forma en que lo bailan. O sea, tú vas a un evento popular, por decir, es lo malo, ¿no? Pero por decir este, en un evento popular y se avientan y todo eso. Tú fíjate en un evento de esos DJs, es la misma música, ¿eh? Pero luego es la cultura de cada quien. Es la cultura de cada quien. Tú no tienes que irte a pelear, tú bailas en tu pedacito, tu metro, y no molestas a nadie. Y eres feliz. Eres feliz y haces feliz a la gente, ¿no? Sí, 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 sí vi ahí los festivales. Me puse a investigar porque la neta es que a mí no me gustaba. Güey, le digo, no, yo soy más del pájaro loco. Y tanse, industrial, lluvit. Y sí me aventaba un tiro en la rueda de tecno, ¿no? De industrial. Pero el hashtag, qué pedo, güey. No le veo sentido. Tan siquiera las otras cantaban este güey. Qué pedo, güey. Ya me puse a investigar y la neta es que sí, otra onda. Es más, hay chicas guapísimas en el hashtag, gacho. Bueno, es que también son holandesas, ¿no? La neta no digo que México no produzca algo así, pero la neta es que no se ve. Pero sí, aquí en México las que van a los eventos de hashtag, tú a veces no tienen la... Han hecho eventos, por decir, en Tlatelolco, ¿no? No llega la gente que es también por la producción. No hay apoyo. No hay un apoyo bien para... Por decir, este... Pues es limitado lo que puede proporcionar el productor de ese evento. En cambio, un evento de... Ya de una salsa ya conocido, pues ya es otra onda. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. O ya hay más producción, hay más dinero metido para... Es apoyo todo. Alberto es a lo que le tiraba siempre, el apoyo a la música nueva, al hardstyle, al hardcore. O sea, ritmos diferentes. Tú como DJ, hermano, ¿qué crees que venga después de esa música? ¿O qué nos puedes ofrecer ahorita que digas, yo tengo un tema nuevo? Seas de la vieja escuela o no. Porque todos los DJs de la vieja escuela, high energy, y como que yo veo que se especializan en ciertas cosas. Vino Amadeus y tocaba high y otras cosas diferentes, pero cuando tocaban algo diferente ponía otro DJ. Ok, entonces quiero pensar que hay algo o te especializas en un tipo de música. Después de esta música que a mí me gusta, que apenas empecé a conocer, ¿qué viene después de esa música? ¿O qué nos puede ofrecer escándalo después de eso? Pues fíjate que después de la música, es que hay muchos, como te diré, la popularidad de la gente te va pidiendo la música. O sea, no es de que uno la quiera impulsar, sino que la misma gente te lo va pidiendo. O sea, hay una cosa que se llama el LTO. A lo mejor yo no lo toco porque no es mi especialidad. Pero en los eventos en vivo, hasta con eso inicias porque la gente va a eso. Por decir, el otro DJ, tenemos a otro DJ que ahorita tiene que trabajar para solventar los gastos. En escándalo, las transmisiones ya sabes que es limitado, a lo mejor para los gastos, para comer, ¿no? Pero por decir, el otro DJ salió a trabajar, él se dedica más a esos estilos. Haz de cuenta a lo más nuevo, a lo más moderno. Haz de cuenta, él busca música y esto. Y es la diferencia entre escándalo y los demás de que escándalo puede tocar, ahora sí que de todo tipo de música y no hay ningún problema. Hay veces que hemos empezado con rock, nos han llevado a Puebla y hemos tocado cumbias. O sea, desde ahí es un punto de vista de que donde vayas tienes que hacer lo que mejor sabes hacer. Un trabajo bien hecho, debes decir. Lo que se tiene que hacer. Entonces, ojo con eso, banda. O sea, si contratas escándalo, ya sea para una transmisión o con su equipo, escándalo toca de todo. Es cuestión de que tú le digas. O sea, escándalo es un sonido discoteca, sí. Pero es la discoteca de moda, sí. Pero aquí lo importante es que escándalo, tócame una cumbia, tócame un merengue, tócame un reggaetón. O sea, escándalo te puede ofrecer lo que tú quieras en tu fiesta. Hay veces que te gusta más el sonido disco, pero me traigo al sonido charanguero porque la verdad, pues escándalo toca puro electro y hardstyle. Y pues mi familia, pues me le gusta el high y un poquito la salsa. O sea, entonces, ojo con eso, banda. O sea, escándalo te va a ofrecer todo tipo de música. Ya sea ahorita la moda, las transmisiones o la verdad con su todo show. Te digo esto porque, mira, yo estaba platicando con amigos y digo, vamos a acomodarnos a las nuevas normalidades. ¿Por qué no venden las transmisiones desde su casa? O sea, vender una transmisión es, yo toco en mi casa, yo digo que no es tan rico, ¿no? La neta es que no es, no, no. Tú como locutor no vas a agarrar el sabor de estar transmitiendo a una cámara, pero es como algo sano en el sentir de, la transmisión que se va a hacer ahorita en el foro sin prolet, la vendí para Estados Unidos. ¿Sabes qué? Te vendo la transmisión en Estados Unidos, está el DJ, está el locutor, está la gente que tiene que estar, lo adorno bonito con luces porque también no se va o pantalla, ustedes tienen su propio equipo. Te pasamos el link y corremos la transmisión para tu familia allá. Yo quiero pensar que es un buen negocio en el sentido de que, no sé, yo creo que ya varia gente lo ha hecho, pero es un buen negocio para ustedes y se cuidan. Y más porque tú puedes tocar para gente de Estados Unidos, desde aquí, eso me lo platicó hasta Ziboné. Ya nos llevó Venancio a su casa, a él le pagó gente de Estados Unidos, a él, a nosotros, así directamente, ¿no? A nosotros nos invitó y con todo gusto, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Fue mi hermano un rato, él le iba como invitado, no iba a Escándalo, iba a Saul Mix. Y ya me habló el locutor, ven, vamos a cotorrear, ya platicamos ahí cosillas, o sea, nos entrevistaron y todo. Pero sí, o sea, como tú dices, sí hay gente que apoya para eso, pero también, este… Es que, bueno, a nosotros se nos hace como que piensan que somos abusivos, ¿no? O sea, de cobrarles una cierta cantidad. Nosotros hemos hecho transmisiones en la casa, la verdad, y sí lo ve 70 mil personas, 100 mil personas en todo el rato. Porque son seis horas, cinco horas que nos estamos en la casa, pero este… nunca hemos, ahora sí que he recibido así de, como tú dices, en ese punto, he vendido nada, ¿eh? Yo creo que es falta de comunicación, es falta de que ustedes ofrezcan sus servicios como tal. O sea, nosotros quisimos hacer eso, rentar el foro donde transmite, ¿no? Te digo, oye, te rento el foro para una transmisión y tú dime a qué sonido te contrato, ¿no? Ah, Escándalo, ok, Escándalo quiere un peso y el foro quiere un peso. Te transmitimos nada más para ti, si tú quieres abrir la transmisión en vivo y en tu Face, no sé, pues que lo disfrute toda la gente, ¿no? Pero por decir a nosotros, nos vendió una transmisión, un DJ de Guadalajara que se llama DJ Shaggy, toca puros 80, 60 y 90 y pues por tres horas, creo que cobra 2,500 sin salir de casa. Y está bien, digo, si tú aceptas y lo haces, está bien, pero yo no lo veo como encajoso, la verdad es parte de la suma que debe de haber entre gente, ¿no? O sea, toda la gente aquí ya se está acostumbrando a las transmisiones gratuitas. Entonces, mucha gente lo que hizo este payasito, este plátano, hizo como cuatro transmisiones gratis y después desdoblada, ¿eh? Desde después, todas sus transmisiones son pagadas, porque también ya no aguantó la economía, o sea, ustedes aquí, la verdad, a ustedes vienen gratis, o sea, aquí, porque mucha gente, ¿cuánto pagas para ir? Digo, espérate, o sea, para empezar, para empezar, no estás transmitiendo con pantalla verde, tienes cámaras 4K, tengo tres, tenemos tres de video, tenemos de audio y de las luces, o sea, si tú me quieres pagar 100 pesos por una hora de transmisión, transmisión, ellos no comen con 15 pesos, no, 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 hay luz, internet y todavía te ofrecemos una agüita y un refresco. Entonces, no creo que con tus 100 pesos por hora que nos quieres dar, en verdad, mejor te invito a participar gratis y igual y nos sirves como, nos ayudas a promocionarnos y a lo mejor tú eres un súper sonido y te servimos a ti, pero pues no pagamos nada. Y cuando llegamos también a pedir en el foro, ojo con eso, banda, porque la verdad nos hablan mucho, pero ¿cuánto cobras? Le digo, mira, nada más te voy a cobrar el internet y la luz, que son 500 pesos la hora. Déjame ver, gracias, como que se ofende la gente, piensa, pero la verdad tenemos un gasto muy grande, ustedes tienen un gasto muy grande al venir. Porque, digo, si es un sonido charanguero, nada más es una sola persona y si trae al trabajadorcito al lado para cargar sus cositas, bueno. Pero ustedes son tres y aparte, yo creo que yo vi más gente que llegó, ¿no? Sí, viene otro DJ y viene un chavo que nos ayuda. Ok, fíjate, son cinco personas y aunque yo les pagara una transmisión de 500 pesos una hora, o sea, no te alcanza, mejor me vas a decir, oye, en el foro mejor voy gratis, o sea, en serio, mejor, o sea, o sea, la neta es que no. Y yo digo que sí hay que sumar en ese aspecto porque la gente se está acostumbrando a las transmisiones gratis y a todos nos apoya. Y sí, está chido, pero yo no he visto a alguien que diga, alza la mano y diga, una transmisión, se las pagamos y que toquen para nosotros y se acabó, ¿no? Yo he visto mucho lo de las clandestinas y están bien, o sea, no pasa nada, cada quien se cuida como quiere y como puede, pero pues ya las clandestinas ya está más chido, pues ya cobras y ya están vendiendo algo y es un cupo de gente, ¿no? Y está chido, pero yo creo que a los locutores, sonidos, DJs, como que no les está funcionando el área de estar haciendo muchas transmisiones porque finalmente todo el dinero que se ganó en los eventos atrasados que teníamos y teníamos un guardadito, todo se está yendo, ¿eh? Y va a haber un momento donde no aguantemos y el mejor ejemplo que yo he estado viendo es este plátano, el payaso, platanito, que hizo sus primeras transmisiones gratis y ahorita sí es desdoblada, ¿eh? ¿Ya quieres verlo? Y obviamente es una persona muy importante, yo creo que se le han de conectar mil personas en un día, en una transmisión barato, ¿qué te late? ¿de 80 pesos? Echale cuentas cuánto es. 80, digo, obviamente lo que yo he visto de sus transmisiones, cuando la repite es pantallota, el foro Viena, músicos, producción tras de, o sea, mucho, o sea, obviamente los 80 mil no le van a quedar gratis, o sea, todo completo, yo creo que le han de sobrar 15 para él, porque también ese no es, no cobra, no creo que a su gente le pague muy barato como nosotros, ¿no? Entonces, ojo con eso, banda, yo creo que también deberíamos apoyar al ambiente sonidero en ese aspecto, ¿no? O sea, todas las transmisiones que son gratuitas, está chido y todo, ¿no? Mucha gente transmite como nosotros, ni hacíamos transmisiones, ni yo soy entrevistador, ni hago, pero la necesidad nos ha orillado a cambiar el rumbo de nuestras vidas, que nosotros, la verdad, el foro era un showroom, de repente se abre y empieza a invitar a la gente que más conoces, que la gente que nos compra producto, la gente que nos invita a participar, ¿no? Y se les invita a participar y les digo, bueno, ¿qué onda este? Pues vamos a hacer una suma, pero ahí sí la gente yo creo que se está confundiendo de lado, o sea, hay mucha gente que nos, oye, es que escándalo empieza a las 6 y ya son 6 y 20, ¿a qué horas vas a empezar? No, espérate, güey, o sea, o sea, no, ni me estás pagando, ni te estoy pagando como para, es que ya tenía programado que era de 6 a 8 y media, porque a las 9 tengo que ir a ver a mi novia, espérate, güey, tranquilo. Tengo que ver a las 7. Sí, güey, o sea, tranquilo, güey, no, o sea, hay más cosas atrás de, pero bueno, realmente eso sí es algo preocupante porque también ustedes también no trabajan tanto como un charanguero en transmisiones. O sea, se pudiera, pero este, ¿cómo te diré? Te voy a decir la neta, lo que es. Sí, lo que es. Yo he platicado con mi hermano, con Saúl, que somos los que casi siempre vamos, bueno, o sea, siempre andamos en las transmisiones, a lo mejor él no puede por también su trabajo, hay que generar, ¿no? Sí, claro. Y este, llevamos a otro chavo que habla, pero este, hay que cuidar también eso. Ahí, nos han llevado a transmisiones que no saben ni grabar, que quieren que grabes con tu teléfono. O sea, también hay que a la gente darle algo bien. Sí. ¿Sí me entiendes? Eso, eso es bien importante. O sea, hay que hablar lo que es, así que también no, imagínate por agarrar y que te den 1,500 o 2,000 pesos, y este, quemarte o que digan, ah, no manches, te estuve buscando y ni apareciste, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. No, apenas nosotros vimos la transmisión anterior, la que ustedes vinieron, que platicamos que ibas a regresar, pero como en dos meses, un mes y medio para que no estuviera tan choteado, nosotros dejábamos las transmisiones en la página, ahora ya las borramos, o sea, te acaba la transmisión y no la dejamos, nos da un coraje que la gente se la robe, o sea, ya ni siquiera es un pedazo, es toda la transmisión, se la chingan, y yo ya la veo en otro canal, y nuestro canal no es tan famoso si tú lo quieres ver de esa manera, y tengo 50 reproducciones, y el que se la chingó ya lleva 4,000 reproducciones, y a mí me da, en lo personal, me da un coraje, otra persona me hace entrar en razón, me dice, mira, mira, güey, aquí lo que pasa, que cuando tú te pones en el Face, subes una foto tuya, o subes una transmisión, es algo que tú le estás dando a la gente, si no te gusta que se la roben, no la subas, entonces, si tú subes algo, es algo público, el Face es un chismógrafo, que si ya lo subiste y te hacen un meme, te chingaste, entonces, ejemplo, la entrevista que pasó con Activa, que tú la subiste, no manches, eran las 9 de la mañana, no sé cómo me di cuenta, y yo ya tenía la transmisión, ¿ya viste? No, yo la recorté, la puse chido, le puse mi logo, y le digo a la Activa, ¿qué onda, güey? La voy a subir, vamos a ayudarnos, vamos a hacer que los dos toquen en el foro, porque Activa sí está chido, pero es un foro pequeñito, le faltan lucecitas y cosas, pero está chido su onda de este chavo, entonces le digo, vamos a hacerlo en el foro, güey, vamos a traer el vacancia y al escándalo, güey, vamos a hacer el chisme bien, güey, o sea, vamos a darle poncha al chisme, ¿no? Vamos a agarrarnos de ahí, ¿quién lo dijo? Él, güey, o sea, digo, la neta, no estamos inventando cosas que no, o creo que dijo Leobar, nada, güey, o sea, las cosas como son. Y yo lo que le digo a mucha gente, porque muchos, ¿y por qué no borraste? ¿Y por qué no eso? Le dijo, yo lo que dije, lo dije, y ahora sí que hay que tener los pantalones. Y los sostengo. Los pantalones, ¿no? La neta, ¿para qué habla uno si va a estar uno de niña? No hubo grecerías ni malas palabras. Sí, lo que te digo, no hubo, me estás, ah, que yo, hijos, no, no, no. No creas, todos los tropicales ya me lo platicaron, ¿eh? Bueno, hemos tenido, ahora sí los vemos así en transmisiones y todo, y todos me han dicho, ¿qué pedo? Le digo, nada, son mis amigos, y la neta, ¿no? Dicen, no, yo no vi nada mal, y ahora sí que ellos también, o sea, que ya sabes que con todos me llevo, la neta, a nosotros con todos los tropicales nos llevamos chingón, y ahora sí que me dicen, no, no, hay bronca, pero yo sé que cero, cero, ahora sí que nada más. Pero sí fue el chisme, fue el chisme del día, y luego del otro día duró como tres días el chisme, ¿qué onda, güey? No, yo sí lo publiqué y lo republicamos y, ¿qué onda, güey, la neta? No, yo dije hasta cierto momento, yo siento como soy amigo de Leobardo, Leobardo va a decir, pinche ojete, o sea, la neta, en vez de que no digas nada, o sea, hasta lo republicamos, lo adorné, le puse mi logo, hablé con el de Activa, ¿qué onda, güey? Sí, no hay pedo, tú dale. O sea, pero pinche chisme, o sea, yo dije, no, este pinche Leobardo se va a enojar, no, se va a enojar. O sea, dije, finalmente por ahí me dijeron, es publicidad, tú dale, güey, no pasa nada, ¿no? Finalmente es publicidad. ¿Y tú, Gayer Mix, qué? ¿Qué onda? A ver, platícanos algo de ti, hermano. Pues, ¿qué te platico? No sé, algo. ¿Qué quieres que te platique? ¿Cuántas novias? ¿De dónde saliste? Oye, por cierto, ¿por qué siempre todos dicen eso? ¿Por qué las novias? ¿Por qué tantas novias? Tú me estás preguntando, ¿qué te platico? No, pero mi curiosidad es esa porque... Tienes dos, tres, digo, digo, la neta, guapo no eres. No, para nada. Tienes una voz chida, güey. Claro, claro. Tienes una voz chida, guapo no estás, legal. Yo creo que es la voz lo que le gusta. Yo estoy peor, exacto, güey. O sea, tú me hablas por teléfono en la noche, güey, me desmayo, güey. Te conozco... Te conozco y no... Sueño húmedo, güey. Tú lo estás diciendo, guapo no soy. Pues la voz, güey, la mujer... Y es tu primerito que preguntan siempre. ¿Qué onda? ¿Cuántas nenas? ¿Cuántas chicas? A mí no me platiques de cuántas viejas. Las que tú tengas, yo te chingo en número. Neta. Y neta. Y no es... Me quito la máscara y no es por guapo, güey. Sí, sí te creo, güey. Y no es por presumir, pero bueno. Qué bárbara. ¡No! Es el tripode. ¡No! Pero, Gayer, ya, en serio, ¿qué onda, güey? ¿Tú qué onda? ¿De dónde sales? ¿Cómo llegas a escándalo? Pues mira, yo llego a escándalo por una llamada de terror de Saúl Castelán. Estaba yo en casa descansando rico, cuando de repente suena el teléfono. Sí, este... ¿Con Gayer? Sí, él habla. Oye, este... Pues quisiera platicar contigo, me acabo de quedar sin locutor, quiero una persona responsable. ¿Quién era el locutor de escándalo cuando tú llegaste? Era de Star Mix. Cuando yo llegué a escándalo estaba de Star Mix. Ya anteriormente había tenido otros locutores. Yo me quedé en la Barbie. Después de la Barbie... Él era así como que cuando yo estaba trabajando en otro lado, yo lo veía y decía, ¡Ah, este güey! Y siempre fue bien chido con nosotros. De esos locutores, yo me acuerdo que la Barbie empezó cargando con el escándalo. Sí, era chalán. Cargando. Sí, de hecho sí. Yo lo conocí cargando a la Barbie. Y de repente lo vi del locutor y dije, ¡Ay, güey! ¿Qué onda? Y siempre conmigo tuvo un trato de... Era un chalán. Y siempre fue un chalán. Y aunque yo la última vez... Después me enteré que... O no me acuerdo que me platicó que estaba estudiando enfermería, algo así. Es este... Paramédico. Ándale, paramédico. Él es paramédico. Y cotorreamos muy chido con la Barbie. Y hasta donde yo me quedé y tiene muchos años que no lo veo. La neta, nunca se le subió. Conmigo al menos no. Siempre me trató como era. No, y créeme que no. Al contrario, un super cuate. Muy buena persona. Muy controvertido, la verdad. Siempre le ha gustado echar el cotorreo con todos. A mí una vez me dice, ¡Pinche gallo! Dice, no mames. Te envidio, cabrón. ¿Por qué, güey? Si es que no manches, ¿cómo viniste a llegar a escándalo? Dice. Y si ahora venme a mí, dice, ¿por pendejo o dónde ando? ¿Y dónde anda? Y así me lo dijo. Horta, él se dedica a un... Tiene su profesión de protección civil. Y él ya es jefe, ya manda... Él da los permisos para que construyan una obra y todo eso. Ahora sí que ya se ha metido en otras zonas. ¿Qué me has dicho? De ahí nos vamos a agarrar. Bueno, y tú llegas después de la barbe escándalo y... Pues aquí estamos y aquí seguimos. Ya 12 años con escándalo. ¿12? 12 años. ¿Cuántos años tienes? Digo, se te van a ir dos, tres chavas, pero... 30. No, en serio, ya. ¿En serio? 30. Entonces llegas a los 18. ¿Cómo estabas, Saúl? No manches. Sí. No, eso yo no sabía. Digo que yo me quedé en la Barbie. Después te conocí en unos videos y luego en la transmisión pasada. Y dije, está chido su estilo de chavo, la neta. ¿Y qué tal te sientes en el escándalo? No, pues muy a gusto. Y una vez aquí, si tienes algo que decirles, aprovecha las cámaras, porque no lo edito, pero si algo tienes que decirle... Créeme que me siento muy a gusto, estoy contento, estoy feliz. De verdad que el trato por parte de Saúl de Leobardo es espectacular. He sido bien tratado aquí, la verdad es que me han dado mi lugar, me han dado mi espacio, no me han limitado para el escenario. Saúl me dice, ¿sabes qué? El escenario es tuyo, tú sabes, aquí sin límites. ¿Eras locutor de alguien más antes de ser? Sí, sí, yo inicié en el barrio, ya sabes, ¿no? Con los sonidos de la calle. Se llama Interactivo, Axel, y de ahí llegó con un amigo... ¿Interactivo de Tlanepantla? No, de Huixquilucan. Ah, ok. Es que había un Interactivo de Tlanepantla. Ese es Interactive, ¿no? No es Interactivo, el otro era Cono. El hermano de César, de Dengue de César. No, este es Interactivo de Huixquilucan, Arturo Nájera, con Axel, con César, y de ahí me voy con el amigo de Rafael Barrón, con el Imperio Disco Panther. Ahí estuve con él, que por cierto, lo sonorizaba Gabriel Amadeus, lo sonorizaba, y de ahí también le hacía yo unos paritos a Amadeus. Si quieres saber algo ahí, algún, no chisme, pero algo de la música disco, Gabriel lo sabe todo, ¿eh? Ah, sí, claro, ¿no? La neta, yo... Don Gaby, sí, la verdad, también mis respetos, también muy buena persona. Don Gaby sabe todo. Gran tipazo, ¿eh? Sí, don Gaby, yo me he puesto a platicar con don Gaby, lo voy a visitar el ONES. Y, oiga, señor Gaby, esto, oiga, don Gaby, esto, sí, nada, ¿qué? Y no sé quién hizo una mala publicación de nosotros, porque un DJ, que no voy a decir su nombre para no darle más publicidad, y que nosotros teníamos que poner en la cabina. Digo, güey, o sea, no mames, o sea, viene escándalo, que es una empresa, güey, y trae su cabina. No, dice, yo no llevo ni un pinche cable, pero yo no me había dado cuenta de la publicación. Yo nada más mi presencia y... Sí, dice que él solo trae, dice, publicó el puto ese. Todavía que uno lleva su talento, quieren que lleve su equipo y todo. Dije, ah, pero yo no me había dado cuenta de la publicación. No, soy mucho de andar de pinche metichón. En algunas cosas, nada más en los chismes del escándalo. Y de repente me habla don Gaby, mira lo que pasó, porque sí puso ahí, foro sin proleti, hijo de toda. Va, y agarra y dice, no, dice, no, te vas a ver. No, se hizo un despapalle con esa publicación también. Le dieron hasta para llevar al chavo. No vamos tan lejos de lo que estás hablando ahorita. Saúl hace un comentario también en Facebook, de que para los que nada les gusta, que por qué pones el mismo set, que por qué otra vez lo mismo. Pero este personaje que lo hace el comentario, ni siquiera sabe lo que está hablando. Le pregunta, perdón, Saúl. Hace cuenta que estoy ensayando un poquito ayer para... Para hoy. Y el chavo que está allá abajo, que va a tocar igual con nosotros, este... Pues lo sube un cachito, lo transmite. Y ese luego, luego empieza que pongan las otras canciones diferentes, que siempre las mismas, que quiere saber qué. No, hice un comentario en la mañana y lo puse, lo escribí. Todos son mis amigos los tecneros, los de la música. No, se lo acabaron a chavo. La verdad se lo acabaron. Que decía que no importaba el formato de la música. O sea, ¿cómo puedes hacer una comparación cuando estás tocando con vinil a que no importa el formato? Lo que valen los viniles. O sea, ¿de qué estás hablando o no? No, tú tocas... Yo me gustan mucho los sonidos, mucho la música. Nunca siempre había sido o ha sido mi ilusión ser sonido y locutor. Pero yo creo que ni tengo la voz, ni el tiempo, ni el carácter de estar lidiando con papelitos, ¿no? La neta. O sea, por eso... Y sí, ¿eh? Por eso no, no lo haría porque soy de cabeza muy caliente y yo creo que no lo aguantaría. Pero lo que sí he entendido, y aquí el de cámaras no va a dejar mentir, yo ponía una canción en mi MP3 y lo oía. Digo, güey, es que tu equipo se oye cangoso, se oye feo, güey. ¿Por qué? Es tu música que traes, esa que bajas de YouTube. No, güey, si la música se oye bien chida en mis audífonos. Mira, prueba con otra cosa, güey. Simplemente cambia de eso a Spotify, güey. Claro, claro. Ay, cabrón. Y cambia Spotify a un vinil, güey. Sí, exacto. Y el vinil es el sonido más limpio que pueda haber. Nada más que se ensucia el disco, ¿verdad? Pero la música es... El precio, ¿no? También del vinil. La presencia de la música... ¿Cuánto vale un disco de Hardstyle? Hay esa de 6 mil pesos. ¿Y viene cuándo? ¿El más barato? ¿Una sola canción? El más barato, 500. No, no. Mejor oigo al escándalo. A lo mejor es el mismo tema, pero uno en remix. Sí, porque si hay remix, van haciendo otras ediciones más baratas, pero no es lo mismo que tengas el... Todos los originales son importados. Sí, sí. Son holandeses. Sí, porque ya hay... Es igual el High Energy, muchos ya tienen casi todo. Y muchos que tocan con Serato y todo eso, pero no es lo mismo. Porque la música ya viene desde la computadora, no es del... Sí, es más comprimida. Pones Serato y en realidad estás tocando con la computadora. Exacto. Está más comprimida la música y no puedes tener una fidelidad en audio con esa música. Pero más sin embargo, cambias a la tornamesa al vinil y guau, dices qué maravilla. Hasta te endulza el oído. No, sí, esa publicación que nos hicieron, dije chale, no, o sea, le pusieron el DJ de celular, pero neta que... No, sí nos ha tocado que quieren transmitir con su teléfono porque hay como mixers de celular. Y ahí está jugando, ¿no? Está, ajá. ¿Qué traes para mezclar o qué? ¿Tus discos? No, pues nada más dame un conector 3.5 para ponérselo a mi celular. Y digo, güey, ¿tú crees que yo le voy a ofrecer a la gente del foro esto? No, que no, pero es que es lo que tengo. Le digo, mira, sí serás, hablas chido como salsero locuto, pero no le puedo... ¿Qué te voy a focar un celular, güey? O sea, no puedo ofrecer a la gente del foro en una transmisión que estés tocando con un celular, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí... Si fíjate, nos critican si pongo un controlador que baje la música de la computadora. O sea, escándalo, dicen que no está para eso. Tienen que ser unos répros buenos. Es que también ustedes, la neta, son una discoteca de moda. No puedes también como con un controlador. Pero ya los nuevos DJs también, por decir, ya en los eventos, en los festivales, ya tienen su controlador. Porque no metemos un controlador chafa tampoco. O sea, uno bueno, pero... Tú sabes más o menos lo que estábamos hablando, platicamos, y es ese controlador. Y por ese controlador nos critican. Tenemos que traer a fuerzas los reproductores, las tornamesas, para que no nos... Ya el público se molesta porque escándalo trae controlador. No, escándalo debe traer reproductores y tornamesas. Pero un controlador oscila entre los 18 y 30 mil, 35 mil. Ahí hasta de 70 mil pesos. Exacto. Un controlador. Pero los répros yo he visto que son dos para meter discos, USBs, y lo del centro que es un mixer. Eso también es más caro, ¿no? Sí. O sea, si compras la cabina completa, te sale como en 140 mil pesos. Ve. Obviamente, yo no soy DJ. ¿Y si hay un cambio de tocar con reproductores y controlador? Sí, sí, definitivamente sí. Sí. La comodidad. ¿Te acomodas cómo mejor? Pues con los répros. Sí, mucho mejor. Sí. Es incómodo traer la computadora. Bueno, en nuestro caso del sonido. La verdad, traemos la computadora, pero para la pantalla. Y haz de cuenta, nosotros lo ocupamos... En las fiestas tocamos las cumbias con video. O sea, es algo que uno hace para eso lo ocupamos. Sí. Pero así que para bajar música y que se oiga bien, la neta, no nos gusta el audio. No nos gusta el audio que... ¿Qué da? ¿Qué da la computadora, controlador? ¿Tu género favorito de la música que tocas? Lo que tú gustes. ¿De escándalo o de personal? Del género. Del género. Del género. Del género. ¿Vesotras el hardstyle? Este... Es lo que estamos impulsando más. ¿Tu género, Gayer? High Energy. De la vieja escuela. Es este... Tecno, new beat. Lo que pasa es que enreda todo, ¿no? Porque por decir este... Puede decir... Esta música no me llama la atención, pero ya de estar oyéndola, 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 el hardstyle no era de mi agrado. Pero ahorita ya tiene que estar en mi gusto. Porque no puedo sacar un evento sin que a Escándalo le pidan el hardstyle. Es de que quieras. Si hay gente que la pide, que sí que pide. Porque yo veo que Escándalo es de un público joven y no tan grande. O sea, tienen un nivel de público joven. Pero hay clásicos que por decir a Saúl... Te digo al otro DJ. El otro sí le piden puro hardstyle al Marvel. Tecno y... Pero a Saúl sí, new beat, tecno, high y todo. O sea, es la diferencia. Él como vine de Montarbo, él trabajó con Montarbo mucho tiempo. Lo catalogan un poquito más retro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, el otro DJ es más joven y toca otro tipo de... Lo actual, lo que va saliendo. No, 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 no. La verdad es que es increíble cuando de verdad conoces a la gente como ustedes y los conocen de una manera, ¿no? O sea, cuando vienen al foro. Pero ya platicar con ustedes y saber todo lo que enreda una producción y enreda las personas que manejan al escándalo. El encargado de la producción, el DJ y el locutor sí cambia la perspectiva de cómo ves al escándalo, ¿no? O sea, sí, sí cambia totalmente. Mira, te voy a decir, nosotros muchos nos dicen, Alberto ya llegaba a sus eventos. Pero llegó un momento en que también tenía muy maltratado ya el equipo. A la gente le vale. Nosotros sí llegamos con el... Tratamos siempre de llegar con el equipo por lo mismo de que a la gente en una fiesta no puedes estar un chavo haciendo un desfiguro. Mejor estamos nosotros y a lo mejor te llevas una chinga más de desvelada, de que no duermes, pero estás tú presente. Ya no te pueden achacar varias cosas. Bueno, es un punto de vista cada día. Cuides tu imagen, ¿no? Sí, cuidas tu trabajo. Cuidas tu trabajo. Ya sabes que en esto de los sonidos hay de todo. Alberto era más como ya artista, ¿no? Yo lo veía así, era ya como otro nivel. Sí, Alberto ya... De hecho, sí. Llegaba todo puesto, ¿eh? Sí, Alberto ya era... Él decía, mi horario es a las 12, no me importa con quién toque. Él ya sabía su hora de llegar. Él llegaba, acomodaba sus cosas. Dos, cinco para las 12. Ya. Play. Él nada de que yo voy a abrir el baile, nada de que yo cierre el baile, no. Yo mi horario. Ya tenés, sí. Yo mi horario. Si era otro tipo de evento, pues sí se... Pero siempre llevaba gente que pudiera empezar el evento, ¿sí me entiendes? Tenía a su otro DJ. Tenía a su otro DJ. Alberto, 12 de la noche. Exacto. No manches. Él, el estelar, él siempre... Su modo de trabajo fue así, siempre. Con quien tocara. Ah, sí, aunque tocara con Cóndor y con Fantasma. Si le daban su hora... Y todos, todos le tenían un respeto. Sí lo respetaban a más. Él se ganó el respeto. Él se ganó el respeto de todos. De Cóndor, de Changa, de Fantasma, de Conga, de Dengue, de Sonorámico. De todos se ganó el respeto. Algo que no tenía planeado en esta entrevista ni una pregunta. ¿Crees que al género discotec o las discotec de modas sonideras, crees que llegue un momento que les haga falta a Alberto? Pues honestamente, sí. Ya está haciendo falta. Y de hecho, hace falta. Sí, ya está haciendo falta. O sea, como ser humano, sí, como su hermano, yo creo que más. Fue algo que yo lo veía muy joven. Tuve sol... Lo conocí mucho tiempo, pero tuve una oportunidad de platicar con él que vino a tocar a San Miguel Atlamajac. Y estaba platicando con la conga. Estaba platicando con Pedro. Y en eso se acerca Albert Juan. Y, hola, yo estoy tal. Hola, ¿cómo estás? Muy respetable. O sea, seas quien seas, siempre fue... Yo la vez que lo vi, saludó y todo. Yo creo que a ustedes como familia, obviamente, es un ejemplo. Y aparte, pues es su hermano, ¿no? O sea, obviamente te va a hacer falta. Pero al sistema, a lo que enreda las discotecas en México, sonideras móviles, ¿les hace falta, les va a hacer falta, Alberto? Honestamente, sí, porque no hay ahorita, sin presunción, no hay ahorita un equipo disco que digas... Aparte de escándalo, con todo respeto a todos los equipos discos. Sí, porque otros ya son otro, se dedican a otras cosas. Otros tienen otra entrada de trabajo. Bueno, otra entrada de dinero, se puede decir, ¿no? El sonido no es su 100%. A ellos, si les sale evento bien, si no, no. Y nosotros sí es de que cuando estaban los eventos, era de que cada ocho días debe de haber por lo menos un evento, dos eventos, tres eventos. O sea, aquí tenemos que... Igual Alberto, igual nosotros así era... La familia es dedicada al sonido, no nos dedicamos a otra cosa. Alberto, yo veía que era Alberto, Albert Juan, en el equipo que él tocara. O sea, no era... Es que tal persona sin su equipo no es, no. Alberto, como te repito, era un artista. Ya era un artista que como llegó a las 12 y se acabó, ¿no? Tocó 45, una hora y media y... Ahí lo ves en el video del aniversario de vacancia. Sí, fue el mejor DJ de la noche. Sí, tuvieron sus problemas. Y ahí no... Mucha gente piensa que por eso tenemos... No, yo hablé con... Tocamos como a los dos meses con vacancia. Y qué tranza... Platicamos lo que pasó y todo eso. Mira, tú arregla tus cosas con él y... Ahora sí que ya... Sí, la cuarta madre ya se hace más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Somos personas adultas y sabemos que tienes un error y yo tengo un error. Y adelante, ¿no? Sí, es mejor hablarlo, ¿no? La verdad es que... Pero en ese aniversario de vacancia, tú lo acabas de decir, todo un artista. De verdad, es algo que tú lo ves y dices, wow. La verdad, yo en lo personal, que trabajo para Escándalo, para mí mi preferido siempre ha sido y seguirá siendo Albert Wan. Sí. ¿Albert Wan dejó chavos como para seguir su legado? Sí, 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 están sus hijos, este... Pero están enfocados como que otra onda, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. Sí, los que veo que están un poquito más metidos en la música son sus sobrinos. Pero, por ejemplo, su hijo Albert ya va a los festivales internacionales a tocar. Sí, él se llama Albilog, él le iba a tocar a Japón, así, a los festivales. Pero todo eso es gracias al papá. Alberto pagaba. Sí, o sea, sí, él los apoyaba mucho. Él, este, pues esa, sus hijos y... Y sí, obviamente tú vas a apoyar a tus hijos toda la vida, ¿no? Así es. Tus hijos y más que nada, si te dicen, ¿quieres ser DJ, güey? Pero ser mejor DJ, güey, o sea... Si no seas un... Claro, claro. Uno más del montón. Con celular hay un chingo, güey, o sea... O sea, ponte a chingarle bien, ¿no? Más que nada saber el género al que te vas a dedicar. ¿Qué toca él? Está tocando Hardcore. 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 Pero ya moderno. Más pesado, más tendido, más... Más ponchado, sí, más... De lo de moda, bueno, de lo nuevo, Hardcore, ¿verdad? Sí. Inclusive él produce su música también, ¿eh? Eso en los sonidos, bueno, en los ambientes populares es muy difícil que lo hace. Por lo agresivo del tipo de música. Yo creo que toda esa música es más para holandeses, ingleses. Ándale, sí, sí, es correcto. Sí, por eso lo invitan también a esos festivales a él, sí. Fíjate qué bueno, hay que seguir la carrera de ese chico también, ¿no? Y ustedes orgullosos de tener un sobrino así. Sí, sí, sí. Sí, él es bueno. O sea, respetamos cada quien su espacio y si la hace, pues... Son méritos de su papá y de él, ¿no? Porque... Pero como quiera decir, mi sobrino es tal y tocó en tal festival, ¿no? No, sí, o sea, pues la representante de los discoteques de la familia, sí, sí, sí que va. Que sigue en el... Que va trascendiendo. Simplemente verlo en un cartel, ¿no? Él ya va más arriba, él ya va más arriba. Albert Castelán, o sea, te sientes orgulloso, ¿no? Como familiar. Yo me sentiría orgulloso de ver a un primo y decir, mira, este cabrón es mi primo, mi sobrino, ¿no? Es algo que la verdad... Fíjate, no sabía... Sí, definitivamente, sí. Pero fíjate, por decir, lo que son muy seguidores así de Albert One, ellos quisieran que él hubiera seguido el estilo de su papá. La música, así, el high, el techno... El new beat. El new beat, el... El hardcore. El industrial, así. El industrial. O sea, lo que era Albert One. Ponle hasta el hardstyle, pero que tocara ahorita. Pero sí, pero otro... Como tocaba Albert One, o sea... Sí, porque Albert One ya el último también tocaba hardstyle. Sí, sí, tocaba hardstyle y todo, pero... Pero sí, o sea, es lo que mucha gente sí, este... Pero no le vas a dar complacencia a todos, ahora sí que... No, pues aparte es lo que le gusta al chavo, ¿no? Sí, lo que le gusta al chico es eso y él está enfocado en eso. Él está de lleno en eso, entonces... Digo, él ha trascendido mucho y... Y como dices, sí ha de ser un orgullo, ¿no? Para la familia, para la familia castelán. Sí, cómo no, imagínate ver a tu sobrino en un festival en Japón. Si uno va, que no sale de aquí, va a Xochimilco... A las pirámides de Tieto. Si te quieres traer hasta las flores y las piedras, imagínate él. Ah, sí ha de ser algo que... Ah, algo satisfactorio para él y para su familia también. Claro. ¿Cuánto edad tendrá él? Tiene como veinti... Como veintitrés, veinticuatro años, más o menos. Ajá, más o menos. Ah, increíble, increíble lo que uno no sabe por... Sí, en la familia siempre ha habido, este... Por decir, este, mucha gente que se dedica al sonido, pero no todos tenemos el aguante. Escándalos de aguante porque ya nos pasaron accidentes, ya perdimos todo y volvernos a levantar y seguirle. El escándalo se quedó un día, un año sin tener nada. ¿Qué pasó? Se quemó todo, se quemó el audio, se quemó el trailer, se quemó una persona, apagamos... Completamente. Todo el audio. Pero estacionado el camión o cómo... Sí, estacionado. Llegamos a un evento, se prendió una vela y se prendió todo el audio. Luces nuevas teníamos... Ahora sí que ni una... Las PR, ¿no? Que eran las PR, ¿no? Sí, eran las PR. Todo el cable por dentro se hizo... Y este... Fue cuando entró él en esos tiempos. Fue cuando yo llegué a escándalo. Eres el salado. Me subía al escenario y todavía olía quemado tú. Los bubbles, los graves... No se quemaron completamente, la amplificación y todo lo demás. Pero los Servin Vega traen una protección de anti-flama. Haz de cuenta que nada más como que se achichar... Quedaron así como... ¿La tela de arriba del Servin? Ajá, de Servin. Esa anti-flama. Y quedaron así como... Como achicharrados. Como achicharrados nada más, pero no pasó la madera. Se quedó así como pegado. Y es el olor que todo el tiempo... Y no tenían asegurado nada. No, ya pues que en esto... Los sonidos somos muy mexicanos. Pues sí, lamentablemente sí. Por lo que hemos investigado, casi no hay aseguradoras que se quieran aventar la bronca a asegurar equipos de sonido, ¿no? La verdad, por tanta delincuencia que hay y las carreteras y eso, pero debería de haber una aseguradora que te haga un paro, ¿no? ¿Cuánto vale tu equipo? 10 millones, te lo aseguro por tanto y yo creo que sí debería existir algo así por seguridad de todos, ¿no? Lo que pasa es que también como los transportes son de uno, haz de cuenta, una empresa si tú lo contratas y le pagas lo que es, sí te asegura tu viaje. Si tú contratas una empresa que te lleve en su caja y en su tractor. Sí, pero ¿cuánto te cobra esa empresa? Es lo que... ¿Cuánto cuesta el contrato de escándalo? Y al público ya le va a salir, si cuesta el escándalo un peso, le va a salir en tres. Sí. Te va a decir, no, gracias. Es lo que mucha gente no entiende, muchas veces, decidiosos. No es eso. O sea, hay que... Los gastos también se van elevando, sí. Y luego las giras, por decirte, ibas todo un fin de semana completo a Guanajuato. Nos quedábamos allá. Muy caro, muy caro. Ah, sí, transporte y todo. Estás grabando siempre, estás grabando. ¿Ya estás grabando? ¿Y qué más nos tienen que platicar ya para irnos a tocar al foro? ¿Qué nos puedes... Vas a tocar ahorita tú en el foro. ¿Qué nos vas a ofrecer de tu música? Pues fíjate que les voy a ofrecer desde que empezó Escándalo, nosotros empezamos con el Hard House. O sea, no va a ser tanto retro. O sea, el Hard House entra en lo retro porque Escándalo empezó en el 99. El Hard House acabó en el 2001, más o menos. Dos años. Yo le calculo. Y después vino el Hard Style, cositas así. ¿Tú como DJ has visto mucha evolución en la música? Sí, pues yo desde el high con Venancio estuve 12 años de DJ. Desde los 12 años estuve tocando con Venancio. Yo conocí a otro de sus hermanos que movía las luces. Sergio, es mi hermano. ¿Sigue lo mismo? Es el más chico. Él no nos apoya mucho ahorita en la casa. Mis papás ya están grandes y no podemos dejarlos ya solos. Ya ahora sí que si nos quedamos nosotros, pues él sale a hacer otras cosas. Era bravo para las luces. Yo cuando lo conocí, yo era iluminador, ¿no? Sí, todavía. No sé si ahorita... No, era bravo. Era uno de los que, por lo menos a mí sí me gustaba pelear trabajando. No creo que se acuerde de mí mucho él, pero la verdad... Sí se acuerda, ¿eh? Sí, sí se acuerda. Sí, o sea, la neta es que yo, a mí me gustaba aventarme tiros con escándalo porque sabías que había, que lo que tú decías, traían 12 luces y nosotros traíamos 8 o 10 y era un tiro chido. Era ver quién hace más escenas. Ah, ahorita ya nada más pones 500 luces, le haces así y ya te chingaron. No, se ve bien, cabrón. En ese tiempo era chance de programar. Cabezas móviles, Pro-Pot 575, esas cosas. Era lo rulet. Sí, rulet. Lo que traía por nosotros era lo rulet. Y entonces había más chance de... Vamos a aventar un tiro. Ah, me gustaba ir con escándalo porque sabía que era un buen show y sabía que nos íbamos a dar en la torre. Entonces vas a tocar desde el Hard House hasta un poquito lo más actual. Hard Side. Y también voy a tocar un poquito de este... Retro, pero ya para cerrar... Toque Hard Side. Para cerrar este... ¿Por qué? ¿No sabe o por qué? No, sí, pero yo quiero que toque Hard Side. Sí, o sea, que todo se transforma. Sí, desde todo, desde el inicio al final. No, ¿qué crees que este...? Siempre que ya empieza... Bueno, estamos haciendo lo posible por este... Haz de cuenta, el otro DJ pues siempre tocaba con Memorias y ya estamos haciendo lo posible para cuando regresemos primero Dios ya a la normalidad o toquemos en vinil. Ya tenemos algunos y vamos a ir surtiendo más la... Difícil conseguir la música, pero sí hemos podido algo... ¿Cómo pides un disco importado? ¿Qué crees que hay gente que se dedica a venderlos? Ah, ok, ok. Entonces, como saben que los compramos... Ya se los van. Obviamente no les compro todo el paquete porque eso es en dineral, pero compro temas que me gustan a mí. Sí, clásicos. Yo sí había oído discos caros, pero ese de Hardstyle de 6 mil pesos. Sí, hay unos de 6 mil pesos de Headhunters. Por lo menos vienen autografiados por él, no. No. No manches, no. Qué cierto, no. Yo me enamoro con mi disco de Queen que me costó 1,500 y es el que más cuido. Imagínense ustedes, no. Pues qué bueno, banda. La verdad es que me da mucho gusto que hayan aceptado esta entrevista. La entrevista se la hemos tratado de hacer a gente que ha sumado con nosotros que realmente queremos saber un poco de su vida y que la gente entrevista a ellos, entrevista al otro, quieren conocer el lado humano de la parte sonidera. Yo creo que ahorita con esto que está pasando en el mundo, no es en México, no es nada más nosotros. En el mundo hay que darle un poquito la vuelta y sumar con la gente, ¿no? Entonces, esta es su casa. Gracias. Nos vamos directamente al foro Simple Ed. Banda, ellos son escándalo. Ya los conocen, ¿para qué? Más que presentación, ellos son escándalo. Síganlos, de verdad. Chequen si pueden ayudarnos a hacer transmisiones. Vimos que un amigo estaba haciendo transmisiones con donativos, no tanto cobrar. Yo creo que sí hay banda que sí te va a donar, hay banda que no, pero digo... Sí, sí, por decir, en la casa nos hacemos nuestras transmisiones y hay gente que se acerca a querer hacer sus convivios ahí. También para eso nos prestamos, podemos prestar nuestro... Tenemos lugar para que estacionen sus coches, ponemos el audio, ponemos la luz. O sea, es que eso es lo que también deben platicar. Es lo que también mucha gente, pero que se acerque, no piense que porque ese escándalo... La verdad, el precio de escándalo ya es un precio, pero ahorita en esta situación es otro precio, hay que ajustarse a lo que está pasando. Ok, banda, entonces siguen escándalo. Ellos tienen como... Vamos a ponerle desde hoy el foro escándalo. Ellos tienen su propio foro donde tú puedes llegar con tus 20 invitados en auto y ellos te pueden amenizar una fiesta. Tú tienes que llevar obviamente tus alimentos, tu pastelito. Ellos tienen todo lo demás, tienen su audio, dónde dejar tu auto y vamos a estar... ¿En qué número nos podemos contactar? Porque luego se nos olvida pasarlos. Este, al 58-92-20-58, ese es el de mi casa, y al 55-29-540-402, que es el personal. Ahí están los números de escándalo de Saul Mix y en verdad apoyen los proyectos de estos chavos que ahorita que ellos van a abrir su foro que se llama foro escándalo, entonces estaría chido que llegues, no sé, con 10 invitados, 4 personas en cada auto y si tú no te quieres bajar y quieres llevar hasta tu propio alcohol dentro de tu carro, como son las nuevas normalidades, pues puedes hacerlo de esa manera. Tienen pantalla, tienen buen audio, tienen buen locutor, tienen buena música, solo faltas tú, hermano. Entonces, échanos la mano, comparte este video, suscríbete a la página y en verdad yo creo que si todos los hacemos, todos podemos, todos podemos sumar. Esto fue Till Máscaras con la banda de Escándalo. Y no olviden que próximamente va a estar Escándalo y Bacán sigue aquí aventándose ese pinche tiro tan esperado que tienen banda. Fuerzas a fuerza. Cuídense mucho, usen tapabocas, vamos a seguir festejando, nos vamos al foro sin prolet, esto fue Escándalo. Escándalo. Escándalo.